¿Cómo está Físicamente? ¿De Fonabrada? Poco a poco, prácticamente acaba de llegar, lleva tres semanas con ellos, pero ya empezó a titular otra vez contra el Barça, ya está jugando mucho mejor. Yo creo que ese es el gran peligro que tiene Fonabrada, que tiene un potencial ofensivo enorme donde cualquier jugador te puede hacer mucho daño. Y como solo te limites a un jugador, pues cualquiera te puede hacer un destrozo. Solo hay que ver a qué nivel de puntos están yendo, cómo le ganan a Sevilla, cómo están el otro día a una bandeja de dar la sorpresa en Barcelona, por ejemplo. Y eso es lo que realmente más me preocupa de ellos. ¿Y en qué cambio de su juego con Hugo? Bueno, pues yo creo que Hugo lo que ha intentado es aplicar su impronta, tanto defensiva como ofensiva. Ha ido añadiendo aquellas cosas que él considera interesantes. Y Hugo también ha tenido que hacer frente a varios cambios en el equipo. La llegada de Svecovic, que no hablamos, la de Bart, la de Mayo, que ha tenido que ir, digamos, de alguna forma adaptando y reconstruyendo el equipo. Lo que mejor hacen, repito, desde mi punto de vista, es sacar mucho provecho de sus mejores hombres en el aspecto ofensivo. Y luego, defensivamente, es un equipo con mucho oficio, porque son todos muy atléticos, colapsan la pintura, hacen daño. Y estoy convencido de que, además, prepararán algo para intentar frenar nuestras armas. ¿Hay una decisión muy parecida a la manifestación de los dos? Bueno, hay cosas en las que coincidimos, pero, lógicamente, cada uno tiene su forma de verlo. Y hay en cosas, bueno, pues, donde yo me veo reflejado y estoy seguro de que Hugo también se verá reflejado en algunas cosas que nosotros hacemos. Bueno, pues, cosas, detalles tácticos, detalles de aprovechamiento de los espacios, de juegos sin balón, pues, muchas cosas. O sea, es que, al final, no son solo muchos años trabajando juntos, sino que son muchas horas hablando de baloncesto, ¿no? Porque, a fin de cuentas, es la pasión, ¿no?, de ambos. ¿La primera vez que se han hecho los dos como primeros? Sí, la primera vez. La primera vez. La última vez que estuvimos juntos fue, precisamente, en el Fernando Martín, en Fuenlabrada, con los barrios. Y esta es la primera vez que nos enfrentamos uno contra otro como entrenadores jefes. Parece que, supongo, será un... Bueno, algo especial, ¿no?, el que ver como rival, digamos, no ya como asistente, sino como entrenador, alguien como... con el que es el partido... Sí. El partido es muy especial porque, bueno, aparte de Gonzalo, lógicamente, también va a estar Víctor y va a estar Jesús Sala, ¿no?, que han sido compañeros en Logroño. Jesús Sala ha sido dentro del jefe de Logroño y Víctor su ayudante. Pero es que yo a Jesús lo conozco hace mucho tiempo y, como decía Víctor, hoy en un medio, pues, él empezó a trabajar en Logroño porque yo conocía a Jesús. Jesús necesitaba un ayudante. Fue para allá. Hace poco, en el clínico de verano, estuvimos juntos, los cuatro, cenando, tomando algo, hablando. Ahora vernos en un banquillo más que especial es un motivo de alegría, ver que tanta gente apasionada, tanta gente que le gusta este deporte, pues vayamos a disputar un partido de la máxima categoría, ¿no? En un lado, Hugo y Jesús, y en el otro, pues, Víctor, Gonzalo y yo, ¿no? Esto es algo que hace, pues, diez años o quince, seguro que ni nos lo planteábamos, ¿no? Y ahora es, pues, motivo de alegría, lógicamente, de orgullo, porque la gente que la sigue, la consigue, ¿no? Bueno, yo creo que es un equipo muy largo ahora mismo, ¿no? Sí. Yo creo que en la primera vuelta, bueno, siguen teniendo jugadores que disputan, perdón, muchos minutos, pero, sin embargo, tienen un equipo francamente largo. Ahora mismo tienen tres bases, como son Dani, Alberto y Josmayo, los escoltas, que son Miso y Bart, en el tres tienen a Panko, a Schmitz y a Svecovich, que pueden jugar en los dos puestos, en el tres y en el dos, son cinco aleros, que están muy bien, y los pivots, bueno, pues, Panko juega en el cuatro y juega en el tres, lo diré, Vega y Dani Clark, a Kindele e Indiana, es un equipo muy, muy, muy largo, y juegan casi todos, muy largo. Bueno, pues mira, casi siempre los entrenadores hablamos de lo mismo. Tienes que minimizar, lógicamente, la importancia o el daño que puede hacer Panko, pero si por tapar a Panko descuidas a Kindele, a Bart, a Mayo, a Vega y al resto de Miso y al resto de compañeros, estás perdido, ¿no? Yo creo que tienes que intentar controlarlo, lógicamente, con las armas que podamos, pero sin perder de vista al resto del equipo que, como te decía yo, creo que todos tienen mucho potencial. Los números de Bart en las últimas jornadas son muy buenos, ¿no? Mayo es un jugador que puede revolucionar, como lo hace en Barcelona, por ejemplo, si visteis el partido, en un momento, un partido, porque tiene capacidad para anotar, penetrando, tirando. A Kindele es un jugador que prácticamente, cada uno que recibió en el poste bajo, acaba en el aro, produce una falta. No te puedes centrar solo en un jugador. ¿Has visto ese extraño con Xuro que ya han dicho ahí desde el Fonabrada? Sí, he visto, he visto, he visto. Bueno, me parece que todo el tipo de iniciativas para animar a tu propio equipo, en este caso el Fonabrada, para animar a los suyos, siempre que sea desde un punto de vista, como es el caso, yo creo que divertido y sin más que eso, pues me parece estupendo, pero creo que de queimadas no tienen ni puta idea. Por eso, por eso. Perdón por decir idea a estas horas de la mañana. Un poco fío de eso, Tigres, más y a esa parte. Nesta causa extraordinaria que tengo factor cansa, porque también la pista de Xuro Navarra es una pista que se vos da dentro. Sí, pero yo penso que es difícil atopar una explicación lógica cuando los equipos que se enfrentan son totalmente diferentes. No, siempre son los mismos equipos contra los mismos equipos, pero no es eso. O primero ano gañamos, o otro también. Bueno, hay pistas donde no engañas, otras donde sí, pero si quieres que busque una explicación lóxica, costa de moito trabajo. Sí, bueno, nos últimos partidos sí, te has razón, ¿no?, en esa percepción que faz, o día de joventud, xogamos muy mal o final, ¿no? Penso que xogamos muy mal o final y él es muy bien y costounos o partido. Que si tivéremos un poquillo más de acerto en aquel tercero o cuarto, o mejor no chegábamos a ese final tan igualado. Sin embargo, en Guipúzcoa, pese a perder, xogamos muy bien o final. Porque faltando 4 minutos perdíamos de 10 puntos, si no me equivoco, y aproximadamente, y fomos quen de voltar con moito orden a acerto y chegamos a unha ocasión que, bueno, inmeyorable, xa falamos de esto, ¿no?, que era dos tiros libres, xa faltaba un segundo para gañar. Y que xogamos fantástico final de Guipúzcoa. Inda que non servira para gañar, ¿no? En tona referencia a Isa, oye, vamos, podes gañar, podes perder, pero xogar co orden necesario, ¿no? En o día do joventud, por ejemplo, perdimos dous valós prácticamente en as dúas últimas xogadas, ¿no? Y penso que estiramos a traballar y que estamos a mellorar ese aspecto. En tona, bueno, pues, o galla, o galla, cheguemos a, fué en la brada, bueno, o galla, cheguemos con moita vantage, non seña necesario, pero si chegamos igualados, que se xamos quen de xogar con corrigor necesario, metas ou non esas últimas acíos. Antes falábamos de que no hubo el victorio, pero ese resultado, pero realmente, é un resultado difícil de esquecer. Suponente durante a semana, tamén se notaría bastante. Además, que esqueciou como dar un golpe na mesa forte para romper a racha de malos resultados. Sí, no só que queríamos era gañar para, bueno, rachar. Esa xeira de malos resultados, como dís, eso por suposto. Pero, unha vez que empezas co traballo, pues, a estar centrado no seguinte. O que decía o principio da roda de prensa, o que temos que ter claro, e penso que o temos é que, como conseguimos eso. Vai a ser moi difícil que teñamos ese nivel de inspiración ofensiva, que prácticamente todo o que tirábamos na segunda parte ia para dentro. Pero sí que podemos ter ese nivel de inspiración defensiva todos os días, non? E espero que esa seña a lección que aprendamos de este partido. Se non vai máis perguntas, grazas. Gracias. Gracias. Gracias.